Mi maleta está fuera Voy a dejarte, te dejaré Por no me inflores, porque esta hembra no llora Y no pide perdón, y no pide perdón Fuiste culpable que este amor se acabara Fuiste que nació yo toda mi vida Fuiste que lastimó mi corazón, tu fuiste malo Y me dejaste sola y sin salida Te dejo ahora, por favor no me inflores Porque esta hembra no llora Te dejo ahora, por favor no me inflores Porque esta hembra no llora Fuiste culpable que este amor se acabara Fuiste que me fluyó toda mi vida Fuiste que le estimó mi corazón, tú fuiste malo Y me dejaste sola y sin salida Te dejo ahora, ahora, por favor no me implore Porque esta hembra no llora Te dejo ahora, ahora, por favor no me implore Porque esta hembra no llora Gracias por ver el video